Olvidarán la luz de una tarde de octubre, la claridad que llega hasta el fondo del aula, y más tarde la lluvia, el primer frío, cuando el otoño avance con su caudal de sombras, porque aún tienen tiempo, todo el tiempo del mundo, y puede que el olvido sea también reino de juventud, como dijo el poeta. ¿Quién sabe si algún día, lejos ya de las clases, volverán a los versos que yo les explicaba, entre manchas de tiza y un viejo borrador, que pasa sobre nombres, fechas, títulos, imágenes nocturnas, metáforas de nieve y desencanto, islas perdidas, fértiles, donde aguardan enigmas? Ahora, esta tarde tranquila es como un brindis por el príncipe oscuro en su torre abolida, por la infinita vanidad de los ritos solemnes, por todas las palabras que han convertido en oro el barro suburbial de las ciudades, por el aire de vidrio que cruza la mañana frente al mar, y se parece a un sueño. Quise decirles que el arte no es distinto de la vida, y a veces nos reserva, en medio de la noche más cerrada, una pasión antigua, un gesto cálido, igual que el sol de octubre, a principio de curso. Gracias. 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 Gracias.